De regreso a la naturaleza. El río empasa en Gabón. Eric y Matthew están buscando gorilas. No puedo esperar para verlos. Estamos llegando. Será genial. Creo que no están muy lejos. ¿Puedes oler su aroma? Sí, puedes olerlo. Estos gorilas son huérfanos. Sus padres fueron asesinados por cazadores furtivos. Otros nacieron en zoológicos. Antes de ser liberados en la naturaleza como adultos. Por allá hay uno. Es Ima. Nació en el año 2002. Vino del Reino Unido. Lo trajeron aquí en el 2003. Ahora tiene 15 años. ¿Y aquí son libres por completo? Sí, son totalmente autónomos y libres. En la naturaleza. Ellos han llegado tan lejos. Fueron devueltos a la naturaleza. Tienen buena salud y son muy hermosos. Es muy emotivo. No sé cómo describirlo. Es abrumador. Quiero decir, es verdad. Eric Veireo Ruivo dirige Voval Nature, una fundación que financia programas de reintroducción a la naturaleza de especies raras o en peligro de extinción en todo el mundo. Los hemos filmado por 12 meses a medida que avanzan en su trabajo. En China nos llevaron a un lugar secreto, el Valle del Panda Gigante. Luego de meses de preparación, los pandas serán liberados en la naturaleza. Luego, Eric irá a Argentina para liberar cóndores andinos. Habían desaparecido de la región, pero han regresado gracias a los esfuerzos de un equipo dedicado. Un viaje espiritual a la tierra donde el cóndor ha sido venerado por milenios. Pero la misión más complicada de Eric será en la isla Java, en Indonesia. Liberará a dos animales que crecieron en el zoológico de Bobal y que han pasado toda su vida en cautiverio. Pero Samui e Inda, dos magníficos monos Langur, ¿sabrán cómo sobrevivir en la naturaleza? Gabón, Franceville. Nos encontramos con Eric en Gabón, en el Parque Nacional Bateque Plateau, territorio de gorilas. Lejos de las aldeas y los cazadores furtivos, este lugar remoto es el paraíso de los animales. Eric se une al equipo de conservación. Es la única presencia humana en medio de este entorno natural. Los rastreadores y los científicos viven en el campamento base. Solén es la veterinaria del grupo. Aquí comerán lo que encontramos en el mercado local de Franceville. Hay cebollas, plátanos, berenjenas y batatas. Tratamos de introducir frutas silvestres en su dieta. Frutas que probablemente encuentren en el bosque o la sabana. Este proyecto, único en su tipo en el mundo, comenzó hace 30 años, gracias a John Aspinall, un multimillonario inglés apasionado por los gorilas. John murió en el año 2000 y su hijo, Damien, se hizo cargo. Hoy, tres nuevos gorilas llegan en helicóptero. Dikele, Muenbe y Rafa son huérfanos. Sus padres fueron asesinados por cazadores furtivos. Los atendieron en el zoológico de la fundación en Inglaterra y ahora están de regreso en su tierra natal. Es una victoria para Muenbe, que vuelva a la vida salvaje, verá de nuevo a su padre. Es una victoria para Rafa y Dikele, que vieron morir a sus familias a manos de cazadores furtivos, pero ahora vivirán libres donde pertenecen, no en cautiverio. Así que somos positivos y esperamos que esto salga bien. Durante los primeros meses, Dikele, Muenbe y Rafa viven en una isla para que puedan aclimatarse a su nuevo entorno. Los tres gorilas, que pesan más de 150 kilos, también deben acostumbrarse a su nueva dieta. Dikele, Muenbe y Rafa de inmediato toman posesión de su isla. Como futuro patriarca, Rafa ya protege a su clan. Han cambiado de entorno, lo que ha sido estresante para ellos. Y ahora adaptamos su dieta de la comida que les dieron en el parque a una dieta cada vez más parecida a la que podrán encontrar en el bosque. Eso los estresa aún más. Un cambio de ambiente y un cambio gradual de dieta son vulnerables en este momento. Debemos monitorearlos todos los días y asegurarnos de que no estén perdiendo peso. Una vez que los gorilas se hayan adaptado, este puente sobre el río se abrirá para ser liberados en la naturaleza para siempre. Se unirán a otros 50 gorilas que viven en estado natural. Podrán recorrer miles de hectáreas. El equipo ha desarrollado una técnica para encontrar huellas de animales. Alessandro coloca trampas para cámaras en las rutas que toman los animales. Es una buena manera de vigilar la naturaleza sin perturbarla. Recoge las imágenes una vez al mes. Colocamos muchas trampas fotográficas en la zona donde se reintroducen los gorilas para poder monitorearlos. Asegurarnos que estén sanos y observar la dinámica entre los grupos. Es una herramienta genial porque no es invasiva y podemos ver todo lo que sucede. Tenemos muchas fotos de gorilas, así que podemos hacer seguimiento de ellos. También podemos observar la fauna que pasa por esta zona. Eso es fantástico porque vemos nuevas especies y especies en peligro de extinción que están en el parque. La cámara filmó a esta familia de elefantes cuidando a su recién nacido. Lo sigue un leopardo atraído por el ruido. Esta imagen de un león fue tomada en la noche. Es sorprendente porque el león se extinguió oficialmente en Gabón desde 1994. Pero lo mejor es la observación en el terreno para ver a un recién nacido u obtener información sobre el estado de salud de un grupo. Esta mañana, el equipo se pondrá en contacto con una manada salvaje. Por fortuna, han dejado algunas pistas visibles. Hay insectos alimentándose. Hay cien pies allí abajo. Sí, lo veo. ¿Lo ves? Entiendo. Eso es de ayer. Los cien pies comen orina. Aún está fresco. ¿Puedes agarrarlo? Oh, vaya. Aún está fresco. Los insectos comen eso. Bien, aquí hay excremento de un lomo plateado, el macho de una manada que ahora es autónoma. Veremos los excrementos bajo un microscopio para saber si hay parásitos y de ser así, de qué tipo y cuántos. Esto nos dará información sobre la salud del grupo. Como los excrementos son muy frescos, la información será bastante confiable. Muchas gracias. De nada. Arriba. Bueno, sigamos. Sí, vamos. El equipo está en el camino correcto, pero los gorilas se mueven rápido y la vegetación es muy densa. No los alcanzarán hoy, así que volveremos al campamento base. Regresemos al campamento. En el corazón de la selva tropical, los investigadores y rastreadores viven su amor por los gorilas. En su laboratorio, Solén analiza los hallazgos del día. Este monitoreo es importante porque los gorilas son susceptibles a los parásitos y pueden perder peso muy rápido. Sí, es una hembra. Podemos ver que su espalda es muy, muy plana y está muy delgada. Sí, está muy delgada. Allí. Se ve delgada en la parte trasera y de seguro tiene parásitos. Un parásito. Al día siguiente, Eric y el equipo salen de nuevo en busca del grupo de gorilas. Aún no lo saben, pero les esperan algunas sorpresas. Mientras tanto, en Francia, en el zoológico de Beauval, Delfín ha pasado los últimos meses preparando una reintroducción muy ambiciosa. Samuy e Inda, los langures de Java, regresan a Indonesia. Delfín realiza cambios en su dieta para acostumbrarlos a los alimentos de su entorno natural. Este arbusto de morera lo recogimos fresco esta mañana para ellos. Tratamos de alimentarlos bien y, en particular, a los dos langures. Acostumbrados a comer más follaje. En su entorno natural comerán principalmente hojas y muy poca fruta. Encuentran muy poca fruta en los bosques. Nacidos en el zoológico, Samuy e Inda descubrirán su hábitat ancestral. Un largo viaje en avión y luego en camión los llevará a la base de aclimatación en el oeste de Java, Indonesia, Isla Java. Las dos hembras no viajan solas. Unos 20 langures del Reino Unido también están en el viaje. Hola, amigo, ¿estás bien? Se ve muy cansado. Pero está bien. En su nuevo universo, los langures pasarán varios meses en un recinto como primera etapa de su aclimatación. Aún no serán libres, pero por fin estarán en casa. Samuy e Inda pueden estirar las piernas luego de un viaje tan largo. Bien, vamos a abrirlas. Samuy es fácil de reconocer. Es mucho más aventurera que Inda. Ella es más tímida. Ahí está. Lo están haciendo muy bien. Es increíble. Me sorprende ver lo rápido que se han adaptado. Llegaron ayer y se fueron a comer de inmediato. Pasaron horas en un avión, pero todo está bien. Sejid, un cuidador indonesio, le muestra a Delfín el nuevo hogar de los langures. En el bosque, los monos tendrán que encontrar su propia comida y también protegerse del peligro. Con ayuda de un leopardo de peluche, el cuidador enseña a los langures a ser cautelosos con los depredadores. Tenemos langures y otros primates jóvenes que tal vez todavía recuerdan lo que sucedió en la jungla. Así que después de presentarles al depredador, recuerdan y se mantienen alerta. Igual que sus padres. Por lo tanto, es fácil rehabilitarlos y, con suerte, quizá no necesiten mucho tiempo para rehabilitarse. Hola, cariño. ¿Samui? Trajimos a los langures Samui e Inda directamente de su país de origen. Y el sueño aún no ha terminado, porque la siguiente etapa es llevarlos a Java Oriental para ser liberados. Creo que estoy viviendo el sueño de todos los cuidadores profesionales de animales. Delfín volverá en seis meses para la liberación. ¿Estos langures nacidos en cautiverio sobrevivirán en la naturaleza? De vuelta en Gabón, Eric, Solén y Matthew han rastreado a los gorilas por tres días. Por su parte, los rastreadores bordean la jungla buscando señales. Chino ha visto un lugar para dormir. Las hojas de hierba aplastadas son una señal de que los simios estuvieron aquí anoche. Esto prueba que los gorilas están en el área, porque todavía la hierba está fresca y rota. Ha habido actividad. De hecho, los gorilas están a pocos metros en la maleza. Tanga, un macho lomo plateado, observa a los rastreadores. El gorila lleva a su familia hacia el borde del bosque, donde están Eric, Matthew y Solén. ¿Qué está sucediendo? Seguimos las huellas de esta mañana y ahora podemos escucharlos. Están a unos 50 metros de distancia. La verdad, ellos no quieren salir a la sabana por el momento. Así que seguiremos rastreando en el bosque para poder verlos directamente. Cuidado, retroceda. De pronto, Tanga se da cuenta de la situación. Es el lomo plateado de la manada. Puedes escuchar a las hembras que se quedaron al borde del bosque. El macho salió a decirnos, estoy aquí. Es fantástico. Nos está observando. Cuidado, permanezcan atrás. Aléjate, aléjate. El macho dominante brinda una demostración de fuerza. Una hembra sale del bosque y se acerca. Cuidado, Pierre. Retrocedan un poco. Nuestra presencia no es bienvenida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es hora de volver al bote. Debemos correr, ¿verdad? No, no corran. Pero caminen rápido. Cuidado, no corran. Está muy pendiente de nosotros. No le agradó que las hembras salieran. ¿Crees que nos habría atacado? No, como regla general. Solo intimidan. Siempre desde lejos. Nunca directo. Solène acaba de descubrir su primera manada de gorilas. Es un sueño de la infancia totalmente hecho realidad. Espero que haya otros. Es mágico. 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 ¿Fue impresionante? Sí, por supuesto. ¿Cómo podría... ...no impresionarte... ...un animal así? Luego de más de 10 años de ser reintroducida... ...la manada se ha vuelto del todo salvaje. Será cada vez más difícil verlos. Esta es la prueba... ...de que la reintroducción... ...ha funcionado por completo. Es un faro de esperanza para los gorilas... ...que esperan volver a la naturaleza... ...y un buen ejemplo para Eric. Tener éxito en regresarlos a su entorno natural... ...enseñarles a encontrar su propia comida... ...a socializar... ...a explorar y establecerse en sus alrededores... ...es absolutamente increíble. Lo que me fascina de este programa... ...es la determinación del equipo... ...el valor que los mantiene en marcha... ...y su capacidad de aprender de sus errores... ...para hacer que funcione. Es en lugares como este... ...con personas como estas... ...donde podremos mantener a los gorilas... ...a largo plazo. Hoy en día, zoológicos como Bobal... ...juegan un papel vital... ...en la conservación de especies raras... ...y en peligro de extinción. Participan en programas que fomentan la cría... ...y la reintroducción de animales... ...en la naturaleza. El más simbólico... ...es el que salva al panda girante. Buenos días. El nacimiento de Juan Meng... ...es una buena noticia... ...para el programa que involucra... ...16 parques zoológicos... ...en todo el mundo. ¿Cómo está nuestro pequeño? Él está bien. Su peso superaba los 6 kilos... ...esta mañana. Está creciendo bien. Juan Meng y sus padres... ...Juan Juan y Juan Xi... ...no pertenecen al zoológico de Bobal... ...sino a China... ...que tiene un programa internacional de cría. Nihao. Nihao. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y el bebé? El bebé está bien. ¿Sí? Sí. Este es un gran éxito... ...para el programa de reintroducción... ...porque ahora tenemos la cantidad de animales... ...que necesitamos. Podemos comenzar a liberar los demás animales... ...y tal vez este bebé panda... ...podrá ser reubicado... ...en un entorno natural algún día. ¿Ha comenzado a caminar un poco? Sí. Ha dado sus primeros pasos. No es muy estable. Hola. Oh, pequeño. Eres muy hermoso. China. Chengdu. El panda es el emblema de la región de Sichuan... ...en el centro de China. Chengdu es su capital. El panda está en todas partes... ...en todas las formas y tamaños. Incluso, hay un centro de cría abierto al público. Cada año, más de cuatro millones de visitantes... ...llegan para ver a los nuevos cachorros. La buena noticia es que han tenido 11 nacimientos este año. Nos veremos genial. Eric acaba de llegar. Es recibido por Rodolphe Delors... ...el director francés del zoológico. Igual que en un quirófano... ...se toman todas las precauciones... ...para evitar transmitir enfermedades... ...a los cachorros. Estamos listos. Los cachorros nacieron en primavera. Acaban de salir de la guardería... ...y exploran al aire libre. Ya son muy juguetones. Le gustaron mis pantalones. Qué privilegio. Este cachorro tiene seis meses. Comienza a ser independiente... ...y a trepar a los árboles... ...y jugar. Son muy juguetones. Hola, chico. Hola. Hola. Es una sensación increíble... ...ver a estos cachorros de panda... ...el resultado de un programa increíble. Hace 30 años... ...no quedaban muchos pandas en todo el mundo... ...y ahora podemos... ...reintroducirlos en la naturaleza... ...y llevarlos al valle del panda... ...para entrenarlos. Hacer cosas allí es extraordinario. Me está mordiendo. De verdad quiere morderme. Nunca pensé que tendría esta oportunidad. Tiene dientes fuertes. Increíble. El cachorro de Boval... ...debería ser traído aquí... ...al centro de cría... ...de Chengdu en tres años. Luego será liberado... ...en una reserva de Sichuan. Los pandas que serán liberados... ...son llevados a su territorio nativo... ...valle del panda... ...al pie de las montañas de Sichuan. Este santuario protege al panda... ...que está en grave peligro de extinción. Es una especie que... ...debido a su biología... ...no se reproduce con facilidad. El número de pandas nunca ha sido alto... ...y solo lo encontramos... ...en esta región de Sichuan. Es muy lamentable... ...saber que... ...el aumento de la población humana... ...ha llevado a la deforestación... ...y a la desaparición de los pandas... ...por lo que el futuro de la especie... ...estaba bajo amenaza. La próxima cita de Eric y Rodolf... ...es con Jack Owens... ...un investigador estadounidense. Han traído elementos... ...que el equipo de investigación... ...que prepara la reintroducción... ...de los pandas... ...ha estado esperando. Hola. Buenos días. Buenos días. Pasen. Transmisores de radio y satélite... ...para que puedan... ...rastrear a los pandas. Esta es una antena para... ...transmisores de radio. Una contribución para la reintroducción... ...del panda. Esto es maravilloso, de verdad. No será de mucho... El costo de la operación... ...25 mil dólares. Ha sido cubierto... ...por la fundación del zoológico. Ahora tienen la mejor tecnología actual... ...en este tipo de aparatos. Estos son dos imanes... ...que bloquean la señal. ¿Esto bloquea la señal del satélite? Supongo que bloquea la señal del video. Sí. Genial. Los pandas no viven del todo en libertad... ...en condiciones similares... ...a las de la naturaleza. No hay más contacto entre los pandas... ...y los humanos. Solo Jack puede acercarse a ellos... ...para monitorearlos... ...o tratarlos... ...de ser necesario. ¿Irás a ver al panda? Sí. Sí. Vamos a entrar y a probar los collares. ¿Es peligroso? No. En absoluto. Tienen un año... ...y tenemos una buena relación con ellos... ...así que... ...ah... ...no es peligroso. Sí, pueden ser peligrosos... ...pero... ...no cuando has trabajado con ellos... ...tanto tiempo... ...y conoces su comportamiento. Es tranquilo. Muy tranquilo. Sí. Tenemos un permiso especial... ...para filmar. Jack quiere probar los nuevos collares. Cuando se trata de atraer pandas... ...nada supera a una manzana. Queremos saber si... ...les quedan bien. Muy ajustado... ...no es bueno. Comenzará a causar problemas... ...y tampoco muy suelto... ...porque las ramas podrían... ...atascarse allí... ...sería incómodo... ...y podría salirse. Los pandas tienen mucho pelaje... ...por lo que... ...parece que tienen... ...el cuello grueso... ...pero... ...cuando lo presionas... ...tienen mucho pelaje... ...y... ...a veces la gente piensa... ...oh... ...está demasiado ajustado... ...o algo así... ...cuando... ...en realidad tal vez... ...está un poco flojo... ...tienen mucho pelaje. La liberación de animales... ...en la naturaleza... ...es un proceso largo... ...y pasarán muchos meses... ...antes de que los pandas... ...redescubran su hábitat natural. Unos días después... ...Eric se dirige a Indonesia... ...para una liberación especial. Samui e Inda... ...los langures... ...han pasado seis meses... ...acostumbrándose... ...a su nuevo entorno. Las chicas están listas... ...para ser liberadas. Un viaje de mil kilómetros... ...los lleva a un rincón del paraíso. Un bosque preservado... ...en esta isla superpoblada. Gracias a la presencia... ...de un templo budista... ...y fuentes sagradas de agua... ...los árboles siguen en pie. Los peregrinos vienen a beber... ...el agua milagrosa. El bosque está protegido... ...de los cazadores furtivos... ...y los leñadores. Esto lo hace... ...perfecto para langures. Madre... Oye, ¿son nuestros langures? Sí, esos son langures... ...son Inda y Samui. ¿No estás bromeando? Sí, son sus langures. Es increíble. Eso no lo esperaba... ...de verdad me sorprendió. Así es. Antes de ser liberadas... ...Samui e Inda... ...fueron colocadas... ...en un recinto... ...en medio del bosque. ¿Han cambiado? Sí, han engordado. Fuera del recinto... ...un macho salvaje... ...observa a las dos hembras. En realidad... ...se ha apoderado... ...de este grupo de hembras. Está allí... ...protegiéndolas. Puede ver que las hembras... ...están interesadas en él. Creo que se ha formado... ...una manada... ...incluso... ...si aún no se han liberado... ...cuando abramos la puerta. Irán con él. Se podría decir... ...que estoy triste... ...porque se van... ...pero cuando veo al macho... ...que está allí... ...que lo están haciendo bien... ...me digo... ...que todo estará bien. Estos son los primeros animales... ...nacidos en Bobal... ...que serán liberados... ...en la naturaleza. Todo está listo. Primero saldrá Inda. Bien. ¿Todo listo? ¿Todo listo? Hagámoslo. Listo. Está abierto. ¡Oh, allí va! ¡Oh, sí! ¡Allí va! Es una locura. Es fantástico. Es Inda. Ella no dudó. No, 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 no. Está descubriendo el mundo. ¡Oh, mira! ¡Samuí se acerca! ¡Vamos, Samuí! ¡Oh! ¡Oh, mira al macho! ¡Mira, mira! ¡Sí, eso es! ¡Es genial! ¡Se acercaron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, cielos! ¡Es genial! ¡Es tan hermoso! ¡Oh! ¡Oh! Muchas gracias. ¡Oh, de nada! ¡Son sus langures! ¡Gracias! ¡Míralos! ¡Ellos están muy felices! ¡Sí, sí lo están! Es la primera vez. Algo con lo que he soñado toda mi vida y ahora sucede. Hay una mezcla de emociones. Lo hicimos, pero nos preguntamos qué sucederá. Si estos animales sobrevivirán, si se adaptarán, si van a reproducirse y repoblarán. ¿Los viste moverse juntos? Las primeras horas son clave. Samui e Inda se mueven lento, acompañadas por el macho salvaje. Ella se está moviendo. Va detrás. La vi. Está bajando. Puedes ver su cola. Ella va a bajar. ¿Esa es Inda? Esa es Inda. ¿Puedes ver la cola? Sí, esa es Inda. Sí, vi la cola. Comienzan a ver qué tipo de árbol y comida hay para que ellos puedan comer. Primero solo prueban y luego siguen intentando una y otra vez comer algunas de las hojas en este bosque. Así que es como la primera exploración para ellos, ahora que son libres. Agotadas por las emociones, Samui e Inda se duermen en los árboles. El macho y la hembra duermen juntos. Esa es una señal muy alentadora. Estoy muy feliz de verlos dormir juntos. Es una señal tranquilizadora para esta pareja que ya se formó. Podríamos tener bebés en diciembre o enero. Los dos langures parecen haberse entendido, pero durante la noche, Samui desaparece. Es imposible encontrarla en la vegetación. Pero necesitan mantener contacto y monitorearla para asegurarse de que se adapte. Estoy preocupado. ¿Dónde está Samui? ¿Viste Samui? No la vi. Estoy explorando. Estoy preocupado porque cuando los dejamos estaban juntos, estaban en el mismo árbol. Y ahora estamos de vuelta y solo podemos ver uno. Vimos al macho, pero ella no estaba con él. Por ahora, Samui no está por aquí o se está escondiendo en alguna parte. Las horas pasan, pero Samui no aparece. Los rastreadores son enviados a buscarla. El equipo debe detenerse y regresar al campamento base. Los langures llegan regularmente para ser liberados. La mayoría de las veces, el regreso a la naturaleza es muy bueno. Pero, como en cualquier programa de conservación, hay fallas. Eric y Delfín conocen los riesgos, pero no esperaban perder a uno tan pronto. Hola, tengo buenas noticias, Eric. Encontramos a Samui. Samui regresó. Mira. Mira esa foto. Mira. Ellos están todos juntos ahora, los tres. Esta es Samui. ¿Cuándo regresó? Regresó apenas en la mañana. Oh, fantástico. Eso es genial. Así que ella está de vuelta con el grupo. Siento un gran alivio. Sí, yo también. La reintroducción es un éxito. Cuando estén listos, se unirán a una manada salvaje. Argentina, Patagonia. Eric participa en muchos programas de conservación en todo el mundo. Cada reintroducción es una nueva aventura. Varias semanas luego de la liberación de los monos, esperan a Eric en la Patagonia, en el sureste de Argentina. En lo alto de montañas rocosas. Esta es la tierra de los cóndores, un ave sagrada que había desaparecido. A su llegada, Eric es recibido con una ceremonia tradicional. Los guardianes del cóndor creen que todo en la naturaleza está conectado. El hombre, los animales, las plantas y los elementos visibles e invisibles. Aquí en el corazón del cielo y la tierra, en el nombre de los guardianes de Pai Leman, estamos con este hermano y su gente, agradeciendo que pudieran venir desde Francia, tan lejos, para estar con nosotros en la liberación de los cóndores de Pai Leman. Luis Jacom creó la asociación bioandina hace unos 15 años. Ahora, 15 personas protegen a los cóndores. Por ayudarnos con esto. Eric ha traído nuevos equipos que se utilizarán dentro de dos días, cuando se liberen tres cóndores. Hola chicos. ¿Qué tenemos aquí? He traído plumas de los cóndores de Bobal para la ceremonia de las plumas. ¿Qué más tenemos? Para los cóndores. Transmisores, radiotransmisores. ¡Oh, genial! Eso es. Estos son los que ya probamos. Estos transmisores son vitales para el éxito del proyecto. Con ellos, los cóndores pueden ser monitoreados. Los cóndores jóvenes no son buenos para volar. Al principio van con el viento. Gracias a estos transmisores, podremos monitorearlos para asegurarnos de que estén bien. Seguimos sus pasos antes de que aprendan a volar. Sí, funcionarán bien. Creo que son perfectos. Vamos a probarlos. Luis y su equipo han construido un gran aviario en la cima de la montaña. Los jóvenes cóndores llegaron hace unas semanas. Están esperando ser liberados. Vamos. Sí, con cuidado. La primera tarea es colocar los transmisores. Levántalo un poco, Erick. Esto no lastima a las aves. El cóndor había desaparecido por completo de la Patagonia y los primeros intentos de reintroducirlos no fueron exitosos. Muchos cóndores murieron. Los granjeros envenenan a los chacales que atacan a sus rebaños, pero los cóndores son buitres. Se alimentan de los cadáveres de los chacales y son envenenados. Los guardianes han intensificado su interacción con los locales para cambiar la opinión hacia los cóndores que a veces tienen mala reputación. Los niños son los mejores embajadores de los cóndores con los adultos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Es una incubadora. Este es un modelo de lo que hacen en el Zoológico de Buenos Aires. A la cría de los cóndores. Toman un cóndor herido, ponen un huevo y lo ponen en una incubadora. Y allí pasa... ¿cuánto tiempo pasa? 62 días. 62 días de incubación y luego sale del cascarón. Sí, es correcto. ¿De aquí sale un pichón? Sí. Una vez eclosionado, el cóndor no tiene más contacto con el hombre. Se alimenta con un guante con forma de cabeza de cóndor para simular la presencia de sus padres. En la víspera de la liberación, los lugareños se reúnen en el campamento base. Se quedarán toda la noche para la ceremonia del amanecer. Muchos jefes espirituales llegan. Han esperado mucho tiempo el regreso del cóndor. Explican que hay dos mundos. Un mundo aquí en la tierra y el mundo allá arriba, en el cielo. Estos dos mundos se reflejan entre sí. El cóndor brinda una conexión entre los dos mundos y su comunicación. Esta comunicación se perdió con la desaparición del cóndor. La ausencia del cóndor ha dejado a todos sintiéndose un poco huérfanos por sus antepasados. Al amanecer del día siguiente, toda la comunidad saluda la llegada de la luz. Esta ceremonia ancestral da la bienvenida a los nuevos cóndores a su tierra natal. Cientos de lugareños convergen en la montaña. Como si lo supieran, los cóndores salvajes vuelan sobre la multitud. Erick espera impaciente a que se abra el aviario. La noticia se ha extendido por el desierto patagónico. Se liberarán tres cóndores. Vamos a ahumar para purificar nuestro espíritu y para purificar las energías. Lo que está ocurriendo es que le regresamos tres hijos a su madre. Creo que ese amor de una madre... Y creo que es el amor de la madre por sus hijos. Eso nos ha unido hoy. Y el mío... Es lo que tocó los corazones de las personas. Y el mío también. En reconocimiento a su ayuda y apoyo, Erick recibe una pluma de cóndor. Arriba en la colina, abren el aviario. Arriba en la colina todavía tienen plumaje marrón. Adoptarán su plumaje blanco y negro cuando alcancen la madurez a los nueve o diez años. Muchas gracias. Fue grandioso. Debemos ir a revisar que estén bien antes de que llueva. Al caer la noche, los guardianes deben verificar que los cóndores se alimenten bien. Sí, nos iremos en un momento. Debemos asegurarnos de llevar todo. Ellos les llevarán carne y agua. ¿Cada cuánto tiempo le ponían agua? Dos o tres días. Es muy importante que el joven cóndor no haga una conexión entre la comida y los guardianes. Por eso, le dejamos la carne al anochecer. El cóndor no vuela de noche. Duerme. Es el momento ideal para llevar la carne y no crear un vínculo entre la comida y los humanos. Al día siguiente, Eric y Leandro intentarán seguir el camino de los jóvenes cóndores. Sí, eso creo. ¿Cuál es el que vamos a seguir ahora? ¿Cuál es? ¿Ese de allí? Déjame sintonizarlo. Tenemos al 61 en el canal 6. ¿61? Como escuchas, la señal es fuerte. Están justo al frente, no muy lejos. En algún lugar de la montaña, el nivel es alto. Oh, sí. Suena fuerte. Él está allí. Está ahí. El 61 está allí. Claro. Ese que está ahí es el 61. Es un macho. Y debajo hay una hembra, la número 60. Se abren camino hacia la comida. Sí, se van acercando a la comida. ¿A poco? ¿Así? ¿De verdad? Sí, míralos. Oh, eso es genial. Sí, se preparan para alimentarse. Ya está muy cerca. Los jóvenes esperan varias horas. Luego los adultos les dejan el resto del cadáver. La reintroducción es todo un éxito. Los cóndores adultos tienen otros asuntos en mente. El momento del apareamiento rara vez se ha observado. El hecho de que se estén reproduciendo es una señal de que el programa es un éxito. Es cuestión de tiempo antes de que regresen a la costa. El objetivo final es encontrar una vez más cóndores alimentándose en las playas del Atlántico, cerca de las ballenas. Los cóndores llevan las almas de los muertos a las ballenas y las ballenas las llevan al cielo, a la tierra de los ancestros y los antepasados. Para la gente de aquí es importante que los cóndores regresen a la costa. Los cóndores pronto regresarán a las costas de la península Valdés. Solo es cuestión de tiempo. Este tramo de tierra que se adentra en el océano cuenta con una increíble diversidad de vida silvestre como alefantes y leones marinos y una multitud de aves. También es el hogar de la ballena franca austral. Llegan aquí en junio a noviembre para dar a luz a sus crías en las aguas tranquilas. La gente piensa que estoy loco, pero sientes cosas que no puedes explicar. Energías, señales, coincidencias. Se celebra una ceremonia tradicional para honrar a las ballenas. Una de ellas llega a pocos metros de la playa como para alentar al hombre a mantener la esperanza. ¡Suscríbete al canal!